Bueno, y en el tema de salud, la Secretaría de este sector ha alertado sobre la nueva cepa de COVID-19, se llama Eris, y se ha esparcido con mucha rapidez. Hay dos casos ya confirmados aquí en México, por lo tanto, la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila ya está tomando las precauciones debidas. Después de que en México se detectaron los primeros casos de Eris, la nueva variante de COVID-19 que ha tenido una rápida propagación, las autoridades de salud en Coahuila ya están atentas en caso de que aparezcan algunos contagios en el Estado, tras la movilidad del periodo vacacional. Es una nueva variante de Omicron, que aparentemente escapa más los mecanismos de defensa, pero no es más grave. Esperamos que haya un poco más de casos. Si se eleva más, mucho el número de casos, por ende tendríamos más hospitalizados y más defunciones. Sobre la nueva variante de coronavirus, algunos de los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y del cuerpo en general, además de dificultad para respirar, tos, estornudos y mucosidad. Por ello exhortaron a la población a buscar atención médica y mantener las medidas preventivas. Si el paciente está enfermo, que no salga, que se resguarde una semana, que usen cubrebocas, usar cubrebocas en lugares muy concentrados, usar cubrebocas en hospitales y en consultorios. Roberto Bernal Gómez, titular de salud, explicó que los casos confirmados siguen en aumento duplicándose cada semana. Sin embargo, este pico aún no representa una alarma, ya que las hospitalizaciones y las defunciones siguen siendo pocas. Con imágenes del staff, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.